Rodrigo Arechiga muerto Apenas se había fugado de arresto domiciliario De allá de Estados Unidos, donde pasó algunos años Pero el destino, señores, palchino estaba marcado En Culiacán, Sinaloa, San Aloná fue el poblado En donde le dieron muerte a su hermana y a un cuñado Entre ellos iba Rodrigo, su escape le salió caro Los Antrax se encuentran tristes por la muerte de Rodrigo No se la pueden creer, que nomás para eso vino Ese muchacho elegante, que un día perteneció al virus Ahora está con el Phoenix, siempre serán recordados Fueron dos hombres valientes, sin olvidar al ondeado Gente del Mayo Zambada, jefes de muy alto rango No se sabe del por qué, a Rodrigo ajusticiaron Dicen que fue una traición, otros que debía un encargo Pero peleó hasta la muerte, solo así podían llevarlo Culiacán ya me despido, ya no volverán a ver A ese muchacho elegante, en sus Ferraris correr Junto con su equipo armado, puesto cola de perder El famoso chino Antrax, ya no volverán a ver No volverán a ver No volverán a ver No volverán a ver